YouTube Noticias y las Noticias Short presentamos. Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas, a todos. Hoy es 29 de noviembre del año 2023. Esta es la sección Quiénes quieren las mentiras de la semana. Este día vamos a abordar un tema que estuvo circulando en medios de comunicación y redes sociales, porque ya sabemos que están muy enojados con cualquier proyecto que emprende el presidente Andrés Manuel López Obrador, no importando que se trate de un tema tan sensible como la salud y la distribución de medicamentos. Entonces, les vamos a mostrar cómo medios de comunicación y redes sociales difundieron la mentira de que la superfarmacia que emprende la Cuarta Transformación no estará lista a finales de este año. No, hombre. Esa farmaciota no la tienen en Dinamarca. Esto es lo que escribí para este miércoles 29 de noviembre. Yo no sé en qué momento se le ocurrió al presidente López Obrador, que es un hombre de ocurrencias, o quién le convenció de la hora de su proyecto de construir su farmaciota para atender, dice, el almacenamiento y distribución de medicinas en todo el país, uno de sus más graves pendientes de gobierno. Todos sabemos que, históricamente, la venta de medicinas al gobierno de México ha sido una fuente de corrupción y fortunas incalculables. Él llegó, intervino y acabó con el esquema, pero no lo resolvió, ni el abasto ni la distribución, creando una crisis de salud que quiso resolver mediante varias instancias de gobierno que todas fracasaron. Y vamos a ver cómo medios de comunicación, como la revista MX, La Otra Opinión y MX Político, fueron los primeros que lanzaron esta mentira. Y bueno, como ya es costumbre, Se comprometió a que a más tardar, el 30 de diciembre quedará lista su megafarmacia, donde asegura se tendrán todos los medicamentos para atender todas las enfermedades. A un mes y diez días apenas de su inauguración, hoy los almacenes donde se instalará siguen vacíos, no tienen ningún tipo de infraestructura. Además, el secretario de gobierno alertó que es urgente que por lo menos se construya un distribuidor vial para evitar más tráfico en la zona. No, no hay nada. No. Pero la gente de Virmex no está aquí. Algunos empiezan, pero todavía no. O sea, el encargado, digamos que pudiéramos hablar con él, no está aquí. Mintieron, porque el caso de la superfarmacia que anunció el gobierno de México, la cual estará ubicada en el Estado de México, cerca del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, otro proyecto que por supuesto hizo enojar mucho a la oposición, este contará con todos los medicamentos del mundo, así lo anunció el presidente López Obrador, y estará en funcionamiento a finales de diciembre de este año. Ante este anuncio, estos medios ya mencionados y otros que les vamos a mostrar a continuación, aseguraron que no estará lista en la fecha anunciada y otros medios como El País y Milenio, dijeron que por qué la bodega que se había adquirido por este gobierno estaba vacía. Todo esto que difundieron en los medios de comunicación es falso, pero también, como decía, dijeron se encuentra vacía y el presidente López Obrador, un día más tarde de que se difunde esta noticia, que hay que decir, traen este tema de la superfarmacia desde el fin de semana pasado, el presidente ya aclaró que es debido a que se adquirió esta bodega recientemente y debe cumplir con todos los procedimientos legales que ya se trabajan por las dependencias correspondientes. La superfarmacia sí estará lista a finales de este año y aunque se enojen, esta superfarmacia va a servir para abastecer a todos los hospitales y centros de salud del país de los medicamentos que se requieran en un plazo máximo de 24 horas. Ahí, les decimos ahí humildemente, aunque se enojen. En este momento se está comprando todo para las medicinas, como equipos de refrigeración, por ejemplo, y la distribución y administración de la superfarmacia estará a cargo de la empresa Virmex. Pero vamos a ver qué fue exactamente lo que dijeron los medios de comunicación y cómo mintieron sistemáticamente con este proyecto de la superfarmacia que emprende el gobierno de la Cuarta Transformación a través, por órdenes, del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ver Infodemia. El almacén de mentiras contra la superfarmacia. Desde el pasado 2 de agosto de 2023, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó el proyecto del gobierno de México para crear un banco de reserva de medicinas, comentaristas, políticos y empresarios farmacéuticos han augurado el fracaso de este plan con tres líneas de desinformación. 1. La superfarmacia de AMLO está desierta. Milenio Televisión y el diario El Universal publicaron notas informativas que aseguraban que nada indica que ahí, en un mes, estará la sede de la farmacia más grande del mundo y que los almacenes estaban vacíos sin ningún tipo de infraestructura. Sin embargo, el presidente López Obrador explicó el 27 de noviembre que apenas terminó el proceso de avalúo. Se firmó el convenio de compraventa, se entregó el 10% del valor del inmueble, el cual se acordó pagar totalmente en febrero y ya iniciaron los trabajos de adaptación de la mega bodega, cuya extensión equivale a cinco planchas del Zócalo Capitalino. 2. La superfarmacia es una promesa fantasiosa, una mentira, es inviable. Dirigentes nacionales de partidos políticos, comentaristas y empresarios farmacéuticos han calificado el proyecto como inviable. Incluso sustentaron esta presunta inviabilidad asegurando que el gobierno de México ni siquiera ha podido adquirir las mejores vacunas contra el COVID-19, poniendo en duda la capacidad de la actual administración para comprar medicamentos, ignorando que ya se aseguró la compra consolidada de medicamentos para 2023 y 2024 y que en los 23 estados donde opera el Plan de Salud IMSS-Bienestar se reporta el 94% de abasto de medicamentos en hospitales, así como la adquisición de 770.620.000 piezas para unidades de primer y segundo nivel, con inversión de 43.660 millones de pesos. 3. La falsa centralización de los medicamentos. La Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, Canifarma, aseguró que no es viable que un ente centralizado pueda cubrir las necesidades de distribución de medicamentos, partiendo de la premisa falsa de que la superfarmacia sustituirá a la cadena de distribución y almacenes de todo el país. En realidad, la propuesta del presidente López Obrador no plantea la desaparición de esta cadena de distribución y almacenamiento. Se trata de un banco de medicamentos que tenga disponibilidad inmediata de algún fármaco agotado y permita acortar el tiempo de compra y espera del medicamento para que solo sea enviado a donde se necesite, a través de la cadena de distribución de Virmex. Infodemia. Muchas gracias a Infodemia por su colaboración para esta sección. Nada más decir, comprendemos que la oposición esté muy enojada por estos proyectos que sirven al pueblo de México cuando antes, ya en el periodo neoliberal, solamente veían por sus intereses y por sus negocios a costa de la salud de los mexicanos. Concluir, esta farmacia será para distribuir medicamentos de manera eficaz, eficiente y en tiempo récord a cualquier rincón de nuestro país que lo necesite. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.